¿Por qué? ¡Ah, qué pa! Todavía no se cae la temporada, pero ellos se están despidiendo en el conjunto de Querétaro. Guastavino dice adiós, Carlos Bueno dice adiós, Efraín Cortés, posiblemente Juan Guillermo Castillo y muchos otros más. Imagínense, parece que estamos celebrando el 2 de noviembre con estos gallos que en este momento parece que están más que muertos. ¿Estarán el día de mañana así en contra de las chivas? Vamos a ver la información. Querétaro enfrenta a Guadalajara en el último juego de la temporada en casa y las despedidas ya comenzaron. Prácticamente todos los extranjeros están fuera del equipo y solo Diego Vera tendría acción ante Chivas. Los foráneos ya se concentran en buscar equipo sin aún haber terminado el torneo. Pues ya la despedida ya no va a ser posible porque bueno, no voy a jugar. Y sí, es la realidad, me voy de Querétaro, no entro en los planes del entrenador. Ya se va bueno, sí, ya se va bueno y ya se va Huastavino y se van otros. No funcionó, Carlos Bueno, digo, así es el fútbol. A veces funcionas, a veces no. El año pasado la rompió y en este pues simplemente pues no lo hizo este señor. Amigos, nos despedimos. Gracias por su ascensión. Nos vemos el próximo lunes y pues ¿sabe qué? Ay, yo me voy a descansar. Yo me largo de aquí. Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias por ver el video.